Desde vender la estatua de la libertad hasta hacerse pasar por un juez, estas son algunas de las obras creadas por los estafadores más famosos de la historia. Bienvenidos al Gorion Show. Bernard Madoff Bernard Madoff En la década de 1960, este hombre creó un fondo de inversión que estuvo activo por 20 años. Realizó una de las mayores estafas de la historia, llevando a cabo el método de la estafa piramidal. Se estima que el monto se acerca a los 500 millones de dólares, equivalente a la fortuna de P.K. Recientemente en 2009 fue sentenciado a 150 años de prisión. Steven J. Russell La vida de Steven fue la inspiración para la película Te Quiero, Phil Morris, protagonizada por Jim Carrey y Ewan McGregor. Ambos se conocieron en la cárcel y se enamoraron. Fue en ese entonces que Steven le prometió a su pareja un estilo de vida extravagante y llena de lujos. Por ello se propuso trabajar como director financiero en una aseguradora. Trabajo que consiguió con un currículum falso. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? De esta manera Steven utilizó su puesto de ejecutivo para apropiarse de 800 mil dólares. Cuando finalmente fue descubierto lo enviaron de nuevo a la cárcel. Posteriormente se hizo pasar por un juez para caer en libertad. Fue descubierto y arrestado. Aunque después, en otras ocasiones, se habría vuelto a jugar. La condena actual de Steven J. Russell termina el 12 de julio del 2140. Mark Stewart. Este estafador perdió protagonismo porque cinco días después de ser acusado de fraudar a los inversores, fue descubierta la estafa de Madoff. El bufé de abogados de Mark Stewart tiene una lista de clientes de la talla Tidón Bon Jovi. En 2019 fue declarado culpable de estafar por 700 millones de dólares a sus inversores. Debido al caso Madoff de mayores dimensiones, Stewart fue condenado a 20 años de prisión. Frank William Abagnate. Sucedió en la década de los 60 y se llevó posteriormente al cine con una película Atrápame si Puedes. Frank William Abagnate comenzó su carrera de estafador escribiendo cheques falsos en su propia cuenta sobregirada. En cinco años tuvo ocho identidades distintas. Una de las más recordadas fue cuando se hizo pasar como piloto de la aerolínea Pan Am. Luego se hizo pasar por un pediatra en Georgia y falsificó un diploma de leyes de Harvard. Y así pasó a un examen para obtener un puesto en la Procuraduría de Luisiana. En la actualidad, irónicamente, tiene una compañía especializada en consultorías sobre fraudes financieros. Víctor Lasting. Víctor Lasting. En 1925 se hizo famoso por vender la torre Eiffel. Se hizo pasar por un personal del gobierno en Francia y después de enterarse de que el monumento parisino tenía problemas con el costo que requería el mantenimiento, dijo que se debía vender todo el metal de la torre. Por lo tanto, logró vender el icono parisino y tomó un tren a Viena con una maleta repleta de efectivos. Tiempo después, Lasting convenció al mafioso a Capone de invertir una gran cantidad de dinero en la bolsa. Se quedó con el dinero y le dijo a Capone que se había perdido todo. Fue detenido en Estados Unidos por cargos de falsificación y sentenciado a 20 años de prisión. George C. Parker. George Parker se ganó el título de estafador cuando vendió dos veces por semana el puente de Brooklyn. A lo largo de varios años a turistas millonarios. De acuerdo al New York Times, él poseía la habilidad de convencerlos y vender todo tipo de atracciones en la ciudad. Incluso vendió la Estatua de la Libertad a un multimillonario empresario. Sin duda, un artista de la estafa. Fue condenado a cadena perpetua. Llegó desde Italia hacia los Estados Unidos en 1903. Gracias a su talento y habilidad de ganar la confianza de los inversores, prometiéndole salta rentabilidad a través de un fondo de inversión, inventó el método de la estafa piramidal. Lo que básicamente consiste en buscar a inversores que convenzan a otro día así sucesivamente. Más adelante se supo que el dinero no provenía de las rentabilidades obtenidas, sino del nuevo dinero que constantemente ingresaba de nuevos inversores. En 1920, Carlo Ponzi fue acusado de 86 cargos de fraude. Murió en 1949, pero al igual que los grandes personajes, el nombre de su estafa sigue vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!